Hola a todos, que tal, como estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, os acabo de grabar el tutorial de este look que llevo y bueno, es una de las dos opciones de look que os doy en el tutorial si no lo habéis visto ya sabéis que en la cajita de información os dejo el link por si queréis echar un vistacillo y bueno, como habréis podido ver en el título lo que os traigo hoy es el review sobre mis protectores solares sobre protección solar y bueno, os voy a mostrar tanto, todo lo que utilizo, vaya tanto lo que utilizo para rostro, como para cuerpo, como para cabello para cuidarme de este sol tan maravilloso que tenemos porque bueno, hay que tener cuidado y ya sabéis, todas esas cosas deciros que este vídeo va a ser un poco una mezcla entre review y productos terminados porque recientemente he terminado algunas cositas de este tipo y por no sacarlo en un vídeo de productos terminados pensé que sería mejor sacarlo en este y así que se englobara un poco todo así que nada, si queréis ver qué productitos estoy utilizando actualmente y cuáles he utilizado hasta hace nada ya sabéis, quedaros, que empezamos bueno, voy a comenzar echándoos un poquito la chapa porque quiero concienciaros de la importancia que tiene el protegerse del sol hay que protegerse durante todo el año eso bueno, estaréis hartísimos y hartísimas de escucharlo y yo espero que lo hagáis yo así lo intento pero sí que es verdad que en verano hay que extremar la protección porque bueno, el sol pega muchísimo más vamos también más descubiertos vamos a la playa, vamos a la piscina y bueno, hay que cuidarse muchísimo, muchísimo con el tema de la protección solar, de verdad es importantísimo ya no solo por el tema estético que a mí personalmente me preocupa bastante que es el tema de manchas en el rostro y en la piel en general o el envejecimiento de la piel porque ya sabéis que la piel tiene memoria y que el hecho de estar expuestos al sol muchísimo puede que ahora mismo no veamos ninguna cosa mala no pensemos que vaya a pasar nada pero como os decía, la piel tiene memoria y todo eso va haciendo mella y cuando seamos más mayorcitos nos vamos a acordar y bueno, ya por supuesto el tema de los melanomas de un cáncer de piel es súper importante protegerse, ¿vale? es súper importante, de verdad perdonad por el rollo pero os quiero concienciar un poquito para mí además es súper importante porque yo soy de piel blanquita como muchos podéis saber y ver ahora tengo un poquito de color pero yo soy muy blanquita y bueno, me quemo muy fácilmente así que para mí la protección es vital absolutamente vital y bueno, pues voy a empezar mostrándoos los productos que tengo para rostro que he utilizado y estoy utilizando de rostro y bueno, el primero de ellos que os voy a mostrar es el último que utilicé hasta ahora el que he terminado, digamos y es este de Bioderma es el Fotoderm AKN Matte con SPF del 30, ¿vale? es un fluido solar matificante para pieles grasas mixtas y con tendencia neica es este de aquí bueno, lo he terminado hace nada porque lo compré a finales del verano pasado y ya, bueno lo he estado utilizando durante este invierno también antes de aplicarme mi maquillaje o bueno, o para salir a la calle sin maquillar y bueno, pues lo he terminado ahora ¿qué os digo? me gusta y no me gusta a ver, me gusta que no da nada de grasa al rostro que no me produce ningún tipo de granitos ni de acné ni nada por el estilo pero sí que es verdad que es muy blanquecino y sí que deja ese aspecto un poco blanco a la piel te tienes que esperar un poquito o maquillarte para que ese color blanquito se vaya de todas maneras el protector está muy muy bien de verdad tiene 40 mililitros creo recordar que me costó unos 20 euros no me acuerdo muy bien pero creo que por ahí y bueno, protege muy bien tiene solo un 30 y digo solo porque ahora ya finalmente me paso al 50 a lo más lo más protegido que haya y bueno, deciros que imagino que ya lo sabréis pero bueno, yo lo digo que el número no tiene nada que ver con la protección a ver, sí que tiene que ver pero un SPF 30 un SPF 50 un SPF 10 es el mismo es protección igual el número lo que indica son los minutos que puedes estar expuesta al sol con este producto de todas maneras con una con una dosis digamos o sea te lo aplicas y puedes estar 300 minutos con el puesto en cambio el 50 estarías 500 el de 10 estarías 100 siempre es por 10 vale si no me equivoco ahora mismo pero bueno de todas maneras yo aconsejo reaplicar porque en nada que te roces sudes te seques con una toalla te metas en el agua etc, etc la protección se va aunque en la mayoría de protecciones solares siempre pone que son water resistant o sea resistentes al agua no os lo toméis al pie de la letra porque si tú estás un buen rato en remojo la protección se te ha ido y bueno pues dicho esto deciros que bueno que este producto no está mal pero que la verdad es que no me terminó de convencer y por eso ahora me he comprado otro el que estoy utilizando ahora el que me compré hace nada que estoy utilizando este verano es el Heliocare Advance es XF Gel de SPF 50 este de aquí la verdad es que lo compré por las buenas críticas que había escuchado de él en muchos blogs canales, etc, etc y tengo que decir que lo primero que me sorprendió fue que no era transparente no me preguntéis por qué pero yo tenía entendido que este producto era un gel totalmente transparente y que por eso a la gente le encantaba tantísimo y cuando me lo traje a casa de la farmacia y vi que era amarillito pues bueno me quedé un poco chof no sé si es que me he equivocado de Heliocare o qué pero este transparente no tiene nada de todas maneras tengo que decir que se extira se absorbe enseguida y no deja para nada nada, nada, nada esa sensación blanquecina que si por ejemplo me dejaba el de Bioderma me encanta como huele ay que tiro las cosas me encanta como huele porque me encanta huele, es una mezcla entre olor a limpio y a verano no sé cómo decirlo me encanta el olor y bueno creo que voy muy bien protegida con él y estoy muy contenta además viene muy bien también para utilizarlo antes del maquillaje te lo dejas como ya os decía se absorbe enseguida así que en nada en cuestión de un minutito ya te puedes maquillar y la verdad es que estoy encantada encantada con este protector solar su precio creo que son unos 23 euros si no me equivoco ahora mismo también ya sabéis que depende de la farmacia donde lo compréis porque hay farmacias más baratas y más caras y tiene 50 mililitros así que está bastante bien porque con muy poquita cantidad se como se dice se estira bien vaya que te da suficiente te da para suficiente para rostro también tengo este producto que es un stick de también de SPF 50 de Kiko que bueno el año pasado ya pensé en comprármelo y no me lo compré no me preguntéis por qué y este año aprovechando que ahora las rebajas de Kiko está todo súper barato he aprovechado para comprarme varias cosas de Kiko que ahora seguiré enseñando pero bueno el stick ha sido una de ellas es este stick es como una especie de bálsamo barra blanca de como una especie de cera y bueno es un stick que lo que sirve es para proteger las zonas digamos como más sensibles que necesiten más más cobertura más protección no así decirlo como un poco como dar más protección a esas zonas yo lo estoy utilizando sobre todo en la zona del bigotillo porque no quiero que se me manche que ya sabéis que mucha gente le ocurre que del sol se le oscurece mucho la zona del bigotillo y parece que tengan bigote aunque las personas no lo tengan pues eso también para los tatuajes va muy bien para ponerte en los tatuajes si tienes alguna cicatriz alguna heridita alguna cosa que no deba de darle el sol este tipo de sticks van muy muy bien no recuerdo ahora mismo que me costó creo que 3 euros y algo o algo así así que bueno os lo recomiendo bastante y en el rostro también hay que tener especial cuidado con los labios los labios también hay que protegerlos chicos y chicas la verdad es que hay que protegerse todo porque yo soy la primera que siempre me olvido de echarme crema en las orejas uy una mosca que siempre me olvido de echarme crema en las orejas que me olvido de los labios etcétera etcétera y no hay que olvidarse de nada para los labios estoy utilizando para la playa piscina etcétera porque bueno bálsamos tengo 10.000 y voy usando de manera variada pero en mi bolsita de la playa mochila tengo este Pout Polish de Sleek que tiene SPF 15 y bueno es el tono powder pink o powder sí powder pink y bueno es monísimo es este color la verdad es que es monísimo el otro día me lo puse y una amiga me dijo te has pintado los labios para ir a la playa y yo no hija no es el protector y bueno pues que es muy mono queda muy coqueto puesto a ver que os hago un swatch así rapidito y que es una opción vale simplemente yo os lo digo como una opción de bálsamo con protección que es el que estoy utilizando yo y que va genial y bueno que se me olvidaba el precio del Pout Polish no estoy muy segura porque a mi me lo enviaron desde Beautique así que si queréis es que no sé si son 5 euros es que no lo sé seguro si queréis os dejo abajo el link directo a la página de Beautique vale y así veis un poquito el precio porque ya os digo que no me acuerdo y bueno voy a pasar a cuerpo super importante también la protección corporal sobre todo porque es donde más nos solemos quemar y bueno es un horror quemarse es un horror yo ya hace años que no me quemo pero por dios no me quiero quemar más nunca más en la vida y bueno en primer lugar os enseño el producto que he terminado el que tenía de finales del año pasado y bueno nada me ha durado un par de veces más y es este protector de Hawaiian Tropic que daban en una revista ahora mismo no me digáis cual era lo daban en una revista el año pasado y bueno pues por eso lo tengo porque la verdad es que nunca nunca había probado nada de Hawaiian Tropic ni tengo nada más no he sido una de las afortunadas a las que les han mandado mogollón de cosas de Hawaiian Tropic no no he tenido esa suerte y bueno pues os comento que este protector la verdad es que va muy bien tiene SPF del 30 vale pero bueno me ha ido muy bien no me he quemado como os decía antes ya hace mucho tiempo que no me quemo huele súper súper bien como una mezcla entre vainilla y coco y bueno ninguna pega de verdad ninguna pega este es un envase de 100 mililitros que es chiquitito que ya os digo que lo daban con una revista pero me lo usé yo que sé a lo mejor 8 veces el año pasado y dos este pues no está nada mal pero bueno pues eso por ahí y ahora os enseño un producto que he terminado aunque me compré hace poco porque es una maravilla de producto pero tiene algo muy malo y es que se acaba enseguida bueno es este fotoprotector de Isdin de la marca Isdin que es una marca de farmacia y para farmacia y bueno es el de la gama 50 y es una maravilla porque es un spray a presión este protector me lo recomendó una chica por twitter una noche que dije ay me he quemado un trozo de espalda porque bueno estoy segura de que a muchos de vosotros os habrá pasado que vais a la playa o a la piscina solos y claro no os llegáis bien o sea es que yo hay una zona de la espalda que ni por arriba ni por abajo es que no me llego entonces pues del primer día que fui a la piscina me quemé ese trocito y bueno me dio una rabia brutal y lo comenté por twitter y una chica ya os digo no recuerdo tu nombre lo siento cariño no me acuerdo me dijo prueba el que es en spray de Isdin que va como a presión y quieras que no como va a presión te das y te llega bien a toda la espalda y que razón tienes una maravilla es una maravilla de protector te llega super bien a todas las zonas es super fácil de aplicar porque es que haces así y ya lo tienes nada simplemente te tienes que dar un poco y bueno es comodísimo comodísimo lo malo que tiene es que se me ha acabado en dos semanas en dos semanas y claro vale 20 euros aproximadamente creo que me costó 20 como muy poquito pero claro es que dos semanas es mucho dinero es mucho dinero es una maravilla de protector por como protege y por lo comodísimo que es de utilizar lo fresquito lo bien que se absorbe todo pero 20 euros dos semanas es una barbaridad así que sintiendo en el arma porque me ha encantado no lo voy a volver a comprar lo siento mucho y por eso mismo que se me acabó este tan deprisa pasé por Kiko ya que estaba y está todo en rebajas y me cogí un protector solar este también de SPF 50 ya sabéis ya os lo he dicho antes que yo la protección máxima y bueno es la crema solar protectora resistente al agua para cara y cuerpo aunque yo para la cara no lo utilizo y bueno es este de aquí es el típico formato de crema de toda la vida que la verdad es que bueno pues es un poco más engorroso de utilizar que los sprays y demás pero bueno sin problema huele súper súper bien súper súper bien no sé muy bien me huele a verano es que a mí todas estas cosas me huelen a verano y bueno pues bien genial en cuanto a protección solo lo he utilizado un par de veces pero genial en cuanto a protección no me he quemado absolutamente nada muy agradable de poner se extiende bien se no sé cómo decirlo se absorbe bien sin ningún problema de verdad en cuanto a precio creo que me costó unos 7-8 euros pero claro recordad que es que ahora está a mitad de precio vale y bueno de cuerpo no utilizo nada más os quería enseñar también estas toallitas de Kiko que también me he comprado ahora en las rebajas que bueno son las Summer Wipes que son unas toallitas rollo toallitas de como las de desmaquillar vaya y lo que tienen es que son especiales para la playa y esto como para quitarte el salitre y la arena y bueno parecerá una tontería pero la verdad es que viene muy muy bien porque la verdad es que muchas veces sales de la playa con tanta sal en la cara tanta sal en el cuerpo que es que estás hasta hasta molesta entonces con una toallita de estas te la pasas por todo te lo retira te refresca y oye pues están bastante bien que me costaron creo que 3 euros 2,90 por ahí creo que no llegaron a 3 euros y bueno pues simplemente para que sepáis que también las estoy utilizando y bueno paso al cabello a la protección para el cabello porque si también es muy importante protegérselo unos consejos básicos que mi peluquera me ha comentado en más de una ocasión y que bueno yo también lo sabía sobre todo si tenéis el pelo super teñido como lo llevo yo es protegérselo llevarlo en un moñete o algo así no dejéis que el pelo roce el cuerpo porque queráis que no se va como no sé cómo explicarlo como quemando las puntas al llevarlas sueltas es como que están mucho más expuestas al sol y que con el roce del cuerpo y demás de la sal todas esas cosas al final se te estropea mucho lo que es la punta del cabello vale así que bueno incluso si os ponéis una gorra o algo así mejor que mejor pero bueno yo soy la primera que no me pongo gorra porque me resulta incomodísimo ir con gorra me da mucha calor en la cabeza aunque hay que hacerlo aunque deberíamos de hacerlo mejor dicho y bueno os voy a mostrar en primer lugar el spray protector que he terminado este spray tengo que decir que lo tengo hace años o sea ya no queda nada pero lo tengo desde hace años lo compré creo que en una perfumería Druni en plan de un montón de estos de un euro o algo así os lo juro y yo no sé ni cómo ha durado tanto e imagino que me lo habré puesto caducado porque pone que tiene 12 meses de caducidad y ya os digo que por lo menos lo he tenido 3 o 4 años y bueno es el spray de protección capilar con aloe vera de Bavaria en ningún momento pone que protección tiene pone con filtro solar y nutrientes para el cabello pero ya está así se han quedado de anchos y bueno ya os digo que yo no sé si esto ni siquiera se seguirá vendiendo posiblemente esté reformulado tenga otro packaging y demás pero bueno para que quede constancia de que lo he terminado y el protector solar que estoy usando ahora también es de Kiko porque bueno lo vi y me pareció genial es el dry oil hair sunscreen este de aquí no sé si lo vais a poder ver porque entre que es transparente y que está bastante borrado de llevarlo en la mochila de la playa y eso tiene SPF del 6 que no es mucho pero tampoco creéis que sé yo de muchos protectores de cabello así baratitos que tengan mucha protección así que bueno como veis lo tengo ya por aquí de hecho tengo uno ya comprado sin empezar porque sé que me lo voy a cascar en nada de tiempo y bueno deciros que estoy súper contenta huele súper 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 bien eso sí huele huele genial 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 súper fresco es muy cómodo de utilizar yo me normalmente cuando voy a la playa o la piscina pues cojo me echo bastante la verdad que no es catimo me hago el muñete aquí arriba y ya está luego ya si me enjuago el pelo o lo que sea pues me lo vuelvo a echar si es necesario pero bueno que la verdad es que estoy súper contenta para llevar el pelo así tan teñido como yo lo llevo la verdad es que está pasando muy bien el verano cruzo los dedos porque ni he tenido problemas con el cloro ni he tenido problemas de ningún tipo de que se me haya quemado estropeado ni nada por el estilo y bueno también para pelo aunque esto ya es más bien after sun o sea una vez que ya has llegado a casa te has duchado te has lavado el pelo etcétera etcétera me compre también de Kiko el after sun hair repair serum que es como un aceite para el cabello ya os digo no sé si lo vais a poder ver abajo os dejaré todos los nombres y bueno es una maravilla de aceite una maravilla me encanta incluso creo que no que que se puede utilizar aunque no vayas a la playa para el cuidado del cabello porque bueno es anti freeze de este anti encrespamiento no sé deja el pelo súper bien súper suave súper nutridito no sé me encanta de verdad me ha encantado este producto creo que cada uno de ellos me costaron no llego a 7 euros y bueno de verdad que están genial estos productos de cabello de Kiko me han encantado y bueno siguiendo por el tema de after sun pero ya en plan corporal y y facial os muestro que bueno tengo este after sun de Delial es bueno un poco un after sun de estos más genérico más de los que suelen vender en todas partes tiene pepino y extracto de cactus perdón tiene extracto de cactus de donde me he sacado yo el pepino bueno pues eso tiene extracto de cactus y la verdad es que funciona súper bien refresca huele súper bien no sé está genial está genial este lo utilizo sobre todo para el cuerpo y tanto para el cuerpo como para la cara porque este en la cara no me lo aplico utilizo aloe vera en gel este es de Deli Plus lo tengo ya del año pasado y bueno estoy encantada me encanta como repara o sea no sé si ya os digo que por suerte simplemente me queme un poquito la espalda pero me encanta como se nota la piel una vez te lo aplicas se queda fresca se absorbe enseguida te quedas como nueva como nueva os lo recomiendo mucho como after sun y como incluso body milk la niego me encanta este aloe vera en gel de hecho sé que pone 100% natural aunque alguna gente me dijo que natural no era porque de hecho tiene alcohol pero bueno yo no noto para nada que me reseque la piel todo lo contrario me la deja fenomenal 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 y bueno chiquis pues hasta aquí mi vídeo de protección solar espero no haberme enrollado demasiado porque bueno he perdido un poco la noción con tanta cosa que quería enseñaros espero que os haya resultado útil e interesante que de verdad tengáis mucho cuidadito con el sol hay que tenerle mucho cariño pero mucho cuidado también que disfrutéis del verano del sol de la playa de la piscina y de todo pero siempre protegiéndoos muchísimas muchísimas gracias de verdad por verme por comentarme por seguirme por apoyarme por vuestros comentarios por todo ya sabéis que en la cajita de información tenéis los links a mis redes sociales por si os apetece seguirme que también os dejaré los nombres de los productos vídeos relacionados etcétera etcétera un beso enorme a todos de verdad y nos vemos súper pronto en un próximo vídeo mil gracias por todo chao